Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te abono Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias, lucias Pero esa dormida No sientes caricias Te abrazo en mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Mi vida No sientes caricias No sientes caricias No sientes caricias Te abrazo en mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Más luego despierto